Un número uno que lo sigue siendo, Nery. Un número uno y que lo seguimos recordando porque, mira, año tras año bate récord, Sonia. 38 años pasaron del estreno de Thriller, de Michael Jackson, ese videoclip que fue más que un videoclip, fue una película. Él fue realmente un tipo que trascendió en lo musical y también con este videoclip. Para él fue un antes y un después y para todos, creo, en la música. Porque este tema marcó un antes y un después porque él marcó una forma de hacer videoclip diferente. Acá cuenta una historia, se hizo un videoclip, dura como 8 minutos, si no me equivoco, Thriller. Y, bueno, hoy se cumplen 38 años. Lo está recordando el mundo como pasa con cada aniversario de Michael Jackson. El video que marcó, sin lugar a dudas, los 80 e impuso, sin lugar a dudas, una nueva manera de hacer videoclips durante toda esa década. Fue una idea pensada, además, recordemos por el mismísimo Michael Jackson, desde que tenía 21 años. El videoclip que quedó marcado como el mejor video de la historia. Es impresionante. Hay un montón de documentales que hablan acerca de esto y de cómo era Michael Jackson. Cómo replicaba también este video en los recetales en vivo, que es impresionante. Te digo, vale la pena ver en YouTube. Creo que ya de por sí se puede googlear y encontrarlo, pero es muy interesante sobre este personaje tan particular, indiscutive como artista, sin lugar a dudas. Y que, bueno, sigue marcando tendencia a casi 40 años de su estrella. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Nery, vos y yo habíamos nacido cuando estrenó este video, pero nos encanta verlo en la tele de nuevo, ¿eh? Totalmente. Impresionante. Además, tratar de bailar alguna vez un pasito de Michael Jackson. No, no, olvidate. Hay muchos invitadores y nadie logra hacerlo como Michael Jackson, ¿no? Es impresionante. Además, la idea, él, 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 dicen que ideó. Era un genio. Toda la idea de China, claro, era un genio. El rey del pop, sin lugar a dudas, que sigue siendo recordado y seguirá siendo recordado por todos los tiempos. Como artista, un número uno, como esos pocos, ¿no? Que están así tocados por varitas mágicas como fue Freddie Mercury. Bueno, esos artistas únicos e irrepetibles. Gracias, Nery. Nos vemos en un ratito, ¿dale? Hasta luego. Hasta luego.